Ya estamos listos para cocinar aquí, oye ese baile, baile, mira, vamos, taqui taqui, taqui taqui a la cocina, ya es tarde, uno se levanta a las 4 y usted todavía está echado, arriba, ya es tarde, uno se levanta a las 4, usted levanta a las 3.45, a las 3.45 me llaman para recogir, tenemos una receta, vamos a hacer hoy una tonta con albóndigas, está en pantalla o quieren que yo diga nomás, que dicen ustedes? Entonces, ¿qué dice el público? El público no me dice nada, vamos a la receta señores, taqui taqui ruta, vamos a la receta, receta infantil, entonces vale Valentina la receta, ok, tonta con albóndigas, tonta, carne molida, maní, leche evaporada, queso, cebolla, huevo, ajo, aceite, sal, condimentos a gusto, ok, ya están los ingredientes ahí, esperemos que la gente anote en casita, que le saque foto, a ver, a ver, escúcheme señora, usted está en casita, a ver, esa es mi versión, ok, no se hace así, es mi versión, ¿está bien? Vamos a comenzar entonces con la elaboración. ¿Qué es tanta Renato? Yo no sé. ¿Ah? Venga para acá. ¿Qué es tanta? Tunta. Tunta, tunta, tunta el chuño blanco, aceite, aceite, cebolla en este lado de acá y cebolla en acá. Está bailarina hoy Valentina. Es la felicidad, que me acerca el fin de semana señores. Ahí está, cebolla. ¿Por qué en dos diferentes? Porque voy a hacer dos elaboraciones diferentes Valentina, una vamos a poner. Renato, ¿alguna vez te dijeron que sos completo? ¿Ah? ¿Alguna vez te dijeron que sos completo? ¿Completo? Sí. ¿Por qué mi amor? Porque sí, porque sabes cocinar todo Renato, bailar, cantar. Aquí tengo el chuño blanco conocido como tunta, ya, chuño blanco, lo dejé remojando desde anoche, después lo hice hervir, aquí ponemos la mitad del chuñito blanco acá y la otra mitad acá. No, faltó acá, un poquito acá. Bueno, listo, esa parte fácil, Valentina va a quedar acá, Valentina va a quedar acá. Ahora, acompáñame por favor aquí a la licuadora, vengan conmigo en el ciño, licuadora. Tengo mi licuadora acá, aquí tengo maní tostado, maní tostado, ok, media taza de maní tostado, ponemos acá y vamos a poner a ese maní tostado, vamos a poner más o menos la misma cantidad de agua. Ya, agua natural, ahí, agua, y vamos licuando allá. ¿Cómo va la cosa ahí, Valentina? Está bien, todo está bien. Ahora, música de licuadora. Mientras no se quema, mientras no se quema. Ahora, venga para acá en el ciño otra vez conmigo, con nosotros. Tú me quedas. Déjala, venga conmigo, venga conmigo, venga conmigo. Mirá, Valentina, cómo baila. Obvio. Ahora, mire, hay que mezclar los dos, Valentina, esta bien, mi amor, esta bien. Ah, bueno, perdón. Eso, lo que estamos haciendo es, ya, mientras Valentina hace eso, tenemos aquí queso, huevo, leche evaporada, sal y el maní que ya está, el maní que ya está, el maní que ya está. ¿Qué batiste ahí? Ahora voy a explicar eso, ahora vamos por otra parte. Tengo esa carne molida que voy a hacer pequeñas albóndicas, ¿cómo la he condimentado? Con sal. Primera o segunda. Ah, carne de primeros de, ajo, cebolla en polvo, condimentos a gusto, un poquito de sal, un poquito de sal, y hacemos así, y hacemos las bolitas para freír, después nos hacen albóndigas, ¿ok? Esa es súper fácil para quien está en casita, no se pierde en la receta, carne, cebolla, ajo, condimentos a gusto, sal, no voy a poner huevo aquí, no, 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 va a ser una, una, voy a hacer una albóndiga netamente de carne, ¿ok? Ah, ok, perfecto. Yo quiero una albóndiga suave. Qué buena que está la música, mi señor musicalizador, ¿usted qué es? ¿Cómo va eso? ¿Qué? Bien. ¿Cómo va eso? Bien. Uno y uno, un ratito, uno, un ratito, otro, pero me quemé. Ahora vamos. ¿Me quemé? ¿Te quemaste? Ok, vamos ahora a comenzar. ¿Qué le importa, no? ¿Te quemó? Ya está, no importa, va. Ahora vamos. El dedo me quemé, el dedo. Con el que está aquí, mi amorcito, vamos a la enfermería. El que está aquí, vamos a poner cuatro huevitos enteros. Cuatro huevitos, uno. Hay muchas recetas que llevaban huevos, yo no sabía, Renato. ¿Ah? Hay muchas recetas que llevaban huevos, yo no sabía. Dos, ¿verdad, mi amor? Sí, a todos le ponen. Tres. Ay, qué chichas. Si cayó la cascarita, no importa, es buena en calcio, es rica en calcio. Cuatro huevitos. Cuatro huevitos acá. Vamos, vamos. Eso. Y ahora hay que batir. Mezclando ahí, lo evito. ¿Y qué es? Este va a ser un huevo revuelto. Vamos a hacer chuño. Salsita. Salsita. Ok. Es la primera elaboración. Ahora vamos con la segunda. Venga para acá, Valentina. Usted siga feliz ahí. Ok. En esta elaboración que está acá, que ya tengo, el chuño, la cebolla, voy a poner maní, sí, maní tostado y licuadito. No pasa nada, manito está licuadito. Y voy a poner junto a eso. No se asusten, mi gente. Miren, leche evaporada. Leche evaporada. Mamá, mamá, mamá. Cuidado. A ver, ahí. A ver, sacaré otra cuchara. Perdón. Aquí está. Entonces, son dos elaboraciones. Una elaboración con maní y leche evaporada y la otra elaboración con huevo. ¿Cómo va ese revueltito? Bien. Todo está bien. Está bien. Ya te dije, mientras no se queme, todo está bien. Probamos. ¿Tienes planes para el fin de semana, Renato? ¿Ah? ¿Planes para el fin de semana? Tengo la despedida de mi amiga Eva, que está de ida a España. Eva Martínez, la que me dio una receta de... De las pajitas. De las papitas el otro día. Ok, perfecto. Miren, ahora aquí, mira, mi gente linda. ¿Cómo vamos a finalizar eso? Pues ya está este revuelto, vamos a aumentar aquí huevito. Perdón, quesito ya está. Y aquí cuando ya esté un poquito más suave, pondremos queso también, ¿ok? ¿Qué le parece si nosotros quedamos aquí haciendo ese chuñito rico? El chuñito, las dos elaboraciones. Me gusta. Después volvemos para ir fritando las albondiguitas. Vamos, a lo que usted quiera. Mientras haya música, yo trabajo. Seguimos con más, en el día. Bueno, trabajaremos mientras otros bailan, cantan. Ay, Dios mío. Seguimos con más. Aquí en la cocina finalizando nuestras albondiguitas para servir con nuestra tuntita con queso. Y que estaba aquí, tengo una tunta que está aquí con queso, huevo, tipo revuelto de tunta. Miren, aquí tiene cebolla, huevo y queso. Y es que hermoso se ve, ¿verdad? Y aquí la otra elaboración, en el sino, voy a mostrar ahora. Mira, en el sino, aquí tengo, miren acá, tengo la tunta, tengo maní tostado y licuado con agua. Y tengo leche evaporada. Miren, aquí queda bien cremosito, ¿no? Si quieren un poco más líquido, pueden poner un poco más de leche. Son dos formas de elaborar. Dime, Nicolita. En casa las señoras, los señores también, que tienen que ayudar, por cierto, a sus esposas también. Y tenemos dos preparaciones acá, ¿no? Diferentes. ¿No puede decir esta, por favor? La clase que la gente conoce es esta, ¿no? Que lleva cebolla, huevo y el quesito, que es la tunta clásica. Algunas personas ponen ajito también, es una versión. Pero esa versión queda un poco más cremosa, que es a base de leche evaporada, maní, tunta y cebolla. Algunas personas ponen en ese también queso, para que se estire un poquito. Así que es opcional. Damos dos opciones para que estén en casita. Ya estamos. Muy bien, casi finalizamos entonces para luego hacer el emplata. Se los vamos a mostrar a todos ustedes. Así es. Así que estén atentos. Pero tenemos más música en el escenario, señores, con invitados especiales. Así es.